Los fines de semana, como hay un incremento muy grande de gente, se fortalece la seguridad sábados y domingos. Entonces, a raíz de eso, fue el operativo, pero no es algo habitual que pase en el mercado. Y bueno, realmente estamos muy contentos porque fue un éxito el haberlo encontrado. Realmente son mitos que han pasado o que habla la gente porque realmente no conoce el mercado. Nosotros, por suerte, en la gestión que lleva a cabo la presidenta, y bueno, comenzó con el ex presidente Néstor Kirchner y el que conduce el mercado es el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, donde realmente él está muy involucrado dentro de la gestión del mercado en forma permanente. De hecho, que nosotros hacemos reuniones y directorios todas las semanas que involucra a todos los que participan dentro del mercado. Las cooperativas de trabajo, de los que cargan y descargan los camiones, la cámara que nuclea a todos los operadores, los sindicatos y el directorio. Con la presencia del secretario de Comercio. Nosotros buscamos dentro de la gestión que está llevando a cabo el gobierno, que la gente esté bien, que puedan llegar a tener todos beneficios con respecto a los alimentos, que tengan alimentos de buena calidad y buen precio. Y eso se logró porque realmente tenemos una conducción que el gobierno llevó a cabo para que le den la fortaleza que hoy es el mercado. Con la gestión de este gobierno que encabeza la presidenta a través del secretario de Comercio. Él está manejando en forma personal la instalación o tratar de que esto crezca con otros mercados de otras provincias o de otras ciudades. Por ejemplo, hoy tenemos el caso del mercado de José Cepaz, que es un espejo o se está haciendo un espejo de lo que es este mercado central, donde se consiguen los mismos precios, que está todo equiparado a lo que es el mercado central. Después hay una posibilidad del mercado de Lincoln, había una posibilidad del mercado del Chaco. O sea, hay así para ir viendo los puntos donde se va a instalar una relación igual a la del mercado central. O sea, hay así para ir viendo los puntos donde se va a instalar el mercado central. Gracias.